hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo una nueva guía con ustedes jack tardone que acá tienen ya para empezar así de pique los partidos que hemos jugado si jugamos tres encuentros la pretemporada fue cortita porque la fecha con la que puso inicio de partida estaba muy sobre sobre el comienzo de la temporada pero nos dio para poder sus tres partidos dos fueron homenajes a nuestros jugadores a serna y a piato y después tenemos un homenaje a pionier que creo que es jugador del montpellier por eso el partido fue de visitante es decir que bueno comenzamos ganando la supercopa 4-2 al dinamo que le ganamos 3-2 al charno moretz en la primera fecha de liga y después encadenamos cinco partidos sin recibir goles de los cuales ganamos cuatro empatamos uno y como ven hicimos una muy buena cantidad de goles este es lo que nos deja primeros en la tabla porque le ganamos la última fecha de olexandria que venía primero con puntaje perfecto en cinco fechas y lo pudimos pasar en esta última qué decir de este equipo bueno en primer lugar jack tardonex por si no lo tienen muy claro es uno de los equipos más grandes de ucrania es siempre fue el segundo empoderío detrás de dinamo kiev pero los últimos años con las inversiones dentro de lo que es el negocio de la minería si este de hecho el apodo de jack tardonex son los mineros porque fue fundado por el sindicato de mineros de ucrania en la antigua unión soviética no este a partir de los negocios con la minería y obviamente los magnates este rusos ucranianos que han aparecido se ha llenado de dinero y ha sido un club que si bien no es ultra mega rico si ha hecho un proyecto bastante interesante en base sobre todo a jugadores brasileños parte del éxito del jack tardonex de hecho ganó una copa uefa hace unos cuantos años ya lo hizo en base al gran rendimiento de algunos jugadores brasileños y algunos jugadores europeos del este que ha pescado por la vuelta así de hecho uno de los campeones de europa y de campeones de la uefa con jactar y figura del equipo era marius lewandowski el hermano de robert el hermano mayor que era central bastante malo por cierto pero era como muy duro hoy por hoy tiene una gran cantidad de brasileños todos muy jóvenes con mucha capacidad para rendir muy bien en la liga o sea lo que ven ahí las ligas van a ser siempre como lo que tienen ahí el reto de verdad está cuando juegan en europa donde si las diferencias hacen notar y podemos comprender que estamos jugando en una liga pequeña vamos a ver ahora cómo está de economía el equipo para que ustedes tengan un pantallazo inicial ahora tenemos estamos gastando un poquito más pero lo podemos seguir ajustando si este de hecho podemos seguir rebajando hasta quedar bien en temas sueldos lo que hicimos nosotros arrancamos con nueve millones más o menos para fichar y lo que hicimos fue esto no o sea trajimos a salvator y bocchetti 10.5 necesitamos un central porque vendimos a iván ordens en 13 millones más este cinco millones más de cláusulas al parís en germán lo pueden vender más caro ordens pero bueno yo no llegué al al precio máximo que le pueden sacar aún así tengo tres dos y medio a favor de lo que he gastado con lo que lo que lo que he vendido con lo que he gastado tuvimos varias sesiones muchas de las sesiones algunas tienen costo algunas no sobre todo el costo del tema salarial aunque no me quita sueldos pero más allá de eso la economía es mucha más que está así este lo que le van a dar para fichar va a ser entre 8 y 9 dependiendo de los objetivos los objetivos del equipo para que tengan una idea son ganar la la premier liga o sea que es la primera división llegar a primera ronda de eliminación o sea pasar la fase de grupos ganar la copa de la copa de ucrania perdón y ganar y no tiene importancia la supercopa esta competición la la copa de ucrania y la liga premiar de ucrania no pueden negociar menos que no sea ganar digo para cuando van a elegir el presupuesto lo que sí pueden ver es hasta dónde van a llegar de liga de campeones si fase de grupos si primera ronda de eliminación cuartos de final creo que hasta ahí pueden pueden tirar este pero no varía mucho el presupuesto tampoco varía tanto los sueldos así que les conviene no arriesgarse mucho si no están muy seguros con lo que pueden hacer jugadores que puedan traer al principio no hay mucho pero a medida que vayan corriendo temporadas van a ver que el equipo va ganando reputación siempre porque es esto porque en realidad ya jugué con Shakhtar en el fm 09 10 12 y 14 si no me equivoco y siempre tuve grandes partidas con el Shakhtar le tengo de hecho bastante cariño al equipo pero justamente es en base a eso y sobre todo van a crecer mucho económicamente entonces ahí si van a poder convencer a muchos jugadores sobre todo a los que van para el mercado chino los van a agarrar ustedes antes de que sigan para China eso está muy muy interesante este fichar como fichar con el Shakhtar en realidad lo que tiene que hacer es si ustedes van a ojeo probablemente exacto lo de brasil sea sea siempre un lugar donde donde puedan pescar una gran cantidad de jugadores sudamérica en general Shakhtar en su historia se ha traído jugadores paraguayos colombianos brasileros argentinos últimamente ha tenido tres o cuatro argentinos muy buenos este entonces aprovecha en sudamérica ya que por ejemplo las reglas permiten tener hasta siete jugadores en el once inicial si no me equivoco de extranjeros vamos a ver eso lo tengo acá ahí va máximo de siete jugadores extranjeros en el once inicial o sea pueden plantar bastantes jugadores extranjeros en el equipo así que no tengan mucho problema en ese sentido o sea van a poder van a poder este como les decía este traer bastantes jugadores de afuera e intentar este después venderlos la idea siempre es traer barato para vender caros y en estas ligas es la lo mejor que pueden hacer porque no hay otros ingresos que a vos te generen un éxito económico no hay un acuerdo de de contrato de liga que te den 90 millones por año como en la premier no hay este champions llegando a semifinales todos los años como le pasa a Real Madrid entonces no existe eso sos un equipo grande con mucha exigencia porque te van a exigir siempre la liga y si bien por ejemplo ahora Dinamo quiere en marcha sexto va a terminar la liga tan arriba como vos y peleándote la mano a mano que después se van a complicar entonces es difícil decir que bueno la liga de Ucrania tiene dos equipos si vamos a verlo más en profundidad tiene 12 equipos de los cuales lo que vemos acá no este tiene un playoff con la segunda división pero después en realidad son dos equipos y este son 32 partidos la liga se divide en dos después de 22 partidos si después de los 22 partidos se te va a dividir en dos en grupo campeonato y grupo permanencia no me salía la palabra pero bueno no hay mucha mucha diferencia lo que sí y está bueno es que hasta el quinto dependiendo los ganadores de copa van a clasificar a alguna competición europea de hecho los dos primeros o sea el campeón va a fase de grupo de champions como me pasó a mí ahora y el segundo va a tercera fase de clasificatoria así que podés meter dos equipos ucranianos en en champions lo que está bueno porque vas a seguir subiendo de reputación si te va bien y si la liga sube de reputación es lo que tenemos acá mejores jugadores quieren venir así que está bueno bueno vamos a repasar un poquito el plantel ya para para ir este pasando de esto yendo a tácticas luego el plantel está bastante completo yo les dije traje un central pero porque 21 porque en realidad ya está tiene la capacidad de tener muchos jugadores en el jactar sub 21 con muy buen potencial si algunos jugadores muy buenos sobre todo muchos seguidos tipo marcio se ve está seguido y es un jugador eduardo sobol está seguido y es muy muy buen jugador es lateral de selección tiene a dodo en la reserva o sea está bajando de recursos porque no está jugando este tienen como algunos jugadores donde agarrarse tienen jugadores muy jóvenes que son bastante empujantes y después tienen buenos jugadores en primera división o sea tienen buenos jugadores en lo que es el primer equipo y bastante jóvenes también en defensa luego bueno el arquero va a ser piato eso por más que tengan amiguitos jevjenko y el apellido les guste todavía no si bien ya está casi el nivel de piato y es muy buen arquero tiene 24 años piato es el alma del equipo es el capitán es el referente tiene 23 años este y van a ver que le va a dar un buen resultado igual es muy buen arquero de hecho así que vayan con él después en defensa así como destacables ya no es la rakitsky defensor que está seguido por la red sociedad creo en la partida pero es un defensor muy muy buena esa agresividad 20 es línea porque desarma todo lo que cruza es un jugador muy muy bueno obviamente no es un defensa top pero tampoco es un mal defensa es realmente bueno en este en la liga ni hablar y cuando sale europa tampoco desentona tanto tiene como ven 180 partidos disputados en el club ya en 10 años es un emblema del equipo y lo que lo va a acompañar y que seguramente lucen bastante es hacer 6 gris de estar ya y perdón cristo también en otro fm era mucho mejor ahora lo han ido bajando obviamente porque su rendimiento no ha sido el mismo pero este sigue siendo un gran defensa y muy completo y bueno estamos hablando que tiene 26 años así que seguramente tome la apuesta de rakitsky si lo dejan en el club quedarse mucho más tiene otros cuatro tipos símbolos como varios serna o sea gran carrilero pero que ya tiene 8 velocidad aceleración y agilidad ya está no ya está es un momento pero aún así este es técnicamente y mentalmente sigue siendo mejor jugar el equipo prácticamente y es el segundo capitán del club no como muy importante es decir que bueno en mitad de cancha se pueden abusar porque fred es una auténtica máquina si de hecho si juegan en alguna partida en otro lado y se lo pueden llevar no lo duden es muy muy bueno después tiene a víctor kovalenko obviamente el motor ucraniano del equipo 21 años nada más es una maquinita hace todo bien y rinde de verdad bien y después tiene obviamente a amarlos por una banda tiene a bernard por la otra aunque pueden poner a tyson pueden poner a dentiño a willyton nem van a rendir todo bien y después también tienen para marcar la mitad de cancha obviamente a taras este panenco otro histórico del equipo con también 8 o 9 años en el equipo como 140 partidos jugados este un gran medio centro con hora de marcar en la delantera está un poco más pinchado tiene a ruslan fomin un ucraniano veterano ya jovato pero puede dar una mano pero son todos sobre objetivos los que tienen a facundo ferreira otro campo objetivo argentino de 16 años y tiene a este auto blanco también otro campo objetivo así que tienen tres delanteros todos con las mismas características digo a la hora de elegir una táctica tengan en cuenta este pequeño factor o pueden jugar con wellington nem que también para andar bien delantero pese a que es extremo con dentiño este o mismo con con tyson si cualquiera de ellos va a poder rendir más o menos como delantero este equipo también se presta como liverpool en la guía anterior para jugar sin delantero y si quieren vender los tres no pueden hacer perfectamente y por si nueve pues bien a seis o siete tipos que son de verdad rápidos incisivos en el área es muy técnicos o sea les van a definir los partidos yo los use y miren a blanco luce seis partidos de liga seis goles qué sé yo bueno y una asistencia así que ni hablar así que el tipo mete goles pero bueno cada uno hace lo que quiera y después ya para para ir finalizando el tema de las tácticas que usé las tácticas que usé que además ya se empiezan a complementar es esta en primero las instrucciones bueno juego con control con dibujo flexible un ritmo normal de juego la defensa muy adelantada presionando bien arriba pases directos son más expresivos explotar la zona central donde juntamos mucha gente doblar por la banda o sea los laterales que suban intentar llevar balón hasta el área este pero que con los pases directos se combina para jugar directamente hacia el área eso está muy bueno entonces terminamos generando un equipo compacto que presiona siempre de mitad de cancha en adelante y claro a los rivales locales los asfixias mucho en la salida y la terminan cagando porque técnicamente son malos no pueden salir con pelotas ni nada entonces uno se aprovecha eso y encima si tiene tipos como bernard marlos covalenco o fred este se abusa de la técnica de estos cuatro hombres a la hora de juntarse los roles que les doy a los de arriba es un hombre objetivo obviamente en apoyo cosa de que pueda ser de pivot como si fuese pivote de futbol sala o de básquet y jugar de espaldas al arco entonces juega mucho para bernard para marlos e inclusive para covalenco que un net sala llega mucho a esta zona si se mueve mucho por esta zona cosa que está muy buena y después en el medio lo que lo que estaban viendo no realizado adelantado fred cuando la pesta recuperador este panico que dos por tres también aparece presionando bien arriba este y bueno en metzala covalenco en metzala recuerdan que es un rol que es básicamente usado para recuperar rápido el balón que es lo que a veces hace pero para que alguien más haga ese trabajo sucio pero si él va a ser el nexo entre este la defensa del ataque si va a iniciar las transiciones ofensivas siempre e inclusive muchas veces va a tener el poder de decisión y por llegar a a mitad del área disparar y después de atrás algo normal no un defensa conservador un defensa de toque este y laterales que ataquen sin los dos laterales que ataquen hasta serna pero normalmente juega bogdan butko también ucraniano muy bueno este que va muy muy bien arriba esta es la táctica con la que he jugado todos los partidos hasta ahora porque no he tenido ningún rival con el que me considere inferior si juego con un rival inferior a la contra muchachos y bote defensivo bueno en realidad es en ataque estos van igual no dos defensas un segundo volante un pivote defensivo en defensa que sea bien posicionales que se clave en esta zona de la cancha un organizador adelantado que vaya que se mueva que flote en esta zona y después los delanteros interiores si este también la idea es la misma llevar el balón directo al área si este tratar de hacerlo rápido de transiciones muy muy veloces pero teniendo mucha contención de mitad de cancha para atrás si el pivote defensivo si bien es un organizador y es el primer pase del equipo también es un jugador que fija su posición ahí y fija el juego inversamente a lo que hace el hombre objetivo arriba entonces el equipo se va a quedar ahí trancado y el segundo volante se va a mover alrededor de como un satélite se va a acompañar en todas las tareas por eso también está bueno y el regreso adelantado también va a ser las veces de que traslade muchas veces por así tantas veces veces de vuelta el organizador adelantado va a ser el que suele trasladar el balón en las contras el que distribuya a ver a qué banda lo abre o si la toca directamente con el otro objetivo por ahora ésta no la pude probar porque no jugué con un rival más fuerte la voy a probar en champions seguramente cuando visite a sevilla creo que es uno de los rivales que me había tocado si sevilla urb leipzig que son rivales jodidos la voy a usar ahí contra la visita voy a usar la que sigo teniendo valiendo entre ganarlo y como ven bueno ha dado bastante buenos resultados así que nada los animo a jugar con jakhtar a irse a ucrania que si bien no conocen ahora pero se van a dar cuenta que son jugadores muy muy buenos y bastante interesantes de ver y que van a conocer a un montón que después lo van a usar en otras partidas porque ya van a saber cómo rinden acá así que nada un abrazo grande gente que pasen muy bien recuerden darle a like recuerden suscribirse si no lo están que ya pasamos los 800 hace rato y estoy sumamente contento con eso recuerden que también tienen mi twitter en la descripción así se enteran de lo que estamos ahí tramando este semana a semana un abrazo grande que pasen muy bien chau chau